¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos a un episodio que va a ser el episodio random, el episodio locura. Ya veréis el porqué a lo largo de este vídeo. Os traigo una única partida en la granja junto a Kasma236 y por primera vez Missy. Así que nada, ya digo, locurón, ya veréis porqué a lo largo del vídeo va a ser un poco la locura máxima. Os lo dejo por aquí y nada, espero que os guste, gente. Pues cámara, y crucifijo, yo siempre cojo el crucifijo. Y esto, ala. Eres el niño del crucifijo, él ahí me mata. Eres el niño cagao, que es diferente. Coge la cámara, ala, coge la cámara de la cabeza. La tienes ahí detrás. Pero para qué, si luego total no las usamos casi. Que te calles ya. Cómeme los huevos. ¿Esto ya está puesto? Sí, ya está. Incienso, agua sucia, sal. Escucha, escucho. ¿Qué mezclado? La granja de Playmobil. ¿Me habéis oído? ¿Alguien me ha cargado las texturas? ¿Alguien me ha cargado las texturas? Esperad. ¿En serio? No, me han cargado las texturas. ¿Qué dice? Ah, veo que lo escucho todo, 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 bajito. Lo veo todo rosa. ¿Cómo lo vas a ver, rosa? No, mándame foto de eso. No veo puertas, tenéis que dejarlas todas abiertas. ¿A qué descalzo? Literal. Que lo veo todo rosa, que no me han cargado las texturas. Me descojono. Es que he formateado el ordenador, tío. Igual es por eso. Joder, pues me parece tan fuerte. Escuchad, no he ido todavía al gimnasio. Imagínate cuándo vaya. Este chico es tonto. Bueno, decirlo de la computadora. Mira lo que hay aquí. Vale, ya sí hay plomos. Vale, 13 gradicos, 15 gradicos, por aquí. A ver. Escúchame, WTF. Es que es... Espera, espera, que le voy a hacer una foto. Hazle, hazle, hazle foto. Yo lo quiero ver, yo eso lo quiero ver. Ya está. Ay, por aquí no. Eso es una salida. Joder, yo no sé ya ni dónde voy, de verdad, eh. Y eso es otra salida. Eh, hasta hay que hacerle foto, eh. ¿Al qué? Al muñequito. No, pero no es un muñeco de vudú, eh. Sí, sí, sí. Este sí cuenta, eh. Eh, ¿qué, qué, qué? What, what? ¿Qué, qué? Hostia, no sabía que funcionaba la radio, macho. Que hay hueso. Ah, el hueso. ¡Hueso! Pues hazle foto. Con la cara. Con la polla le voy a hacer la foto. Espérate, que voy al camion a por él. Pero luego, luego lo buscamos. Habrá que soltar primero lo que llevamos, ¿no? Que me estoy dejando que me calle, que te calle. Que me pongo muy nervioso. Que me estoy pegando contra las puertas porque no las veo. Es flipante esto, eh. Esto es flipante, de verdad. Guíale, como si fuera un yayo, guíale. Gracias. Menos mal que el camion lo ve. ¿Ese es el baño que te he dicho? Abre eso por ahí. ¿Esta? ¿Ese es el baño de la otra? Aquí no. No creo. A ver. No. 13 grados, 16 grados, na. Vende, vende, vende. Vamos para allá. Abuelo. ¿Aquí has entrado? ¿Qué pasa? Menos tres, menos cinco, menos cuatro. Aquí es. ¿Dónde estáis? ¿Lo has visto? Pues aquí es. Vale. A ver, ¿qué llevo? Que ya no me acuerdo ni de lo que llevo. Espérate. Esto por aquí es... No puedo subir las escaleras, chavales. Mira al yayo, mira al yayo. Mira al yayo, que no puedes subir las escaleras, dice. Oye, ¿me oís? Sí. Que no puedo subir las escaleras, ven. De verdad, como hay que andar, eh. Que no puedo. Que no me dejas, que las atravieso. Pobrecito, pero si... What? ¿Qué cojones, macho? Bueno, menos mal que es abajo. Que no puedo. Mira, mira, mira las escaleras, mira. Déjate de bugs. Pulo. Que chava. Estoy más miedo yo que fantasma. Ahora mismo, sí. ¿Cuánto misión? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Hay la puta puerta. Yo le quiero darte un texto. Oh, hueso, perra. Espérate, que si no, no se va a acordar del muñeco, butú. Ahora. Muñeco, muñeco. Muñeco, muñeco. ¿Al muñeco también tengo que hacerle una foto? Sí, hazle a todo. Desnúdate pa' mí. Pero a ese muñeco no. Mírale. A este. A ese no. A ese. Que no lo veo. Es que no lo veo. No lo veo. No lo veo. Ya está. Pobrecito. No lo veo. Quiero ver esa foto. Ahora la voy a ver. Bueno, voy a ir a por más cosas. ¿Te quedas tú aquí solo, ya que no lo ves? La imagen es de nivel 3. Ya, ya. Sí. Sí, claro. Qué vano cuela. Me llevo la cámara. ¿Por dónde es, Cristian? Sígueme. No te agarro la manita, ¿por qué no? Francesco Virgolini. Veo una mansión rosa, macho. Joder. Vente, loco. Pues cómo le irá al ordenador, macho. No lo quiero ni imaginar, la verdad. A ver, las fotos. ¿Cómo las veis? ¿Cómo que cómo las vemos? ¿Cómo que cómo las vemos? ¿A la J? Sí, pero que cómo las veis. Si las veis, bien. Sí, sí. A ver. El hueso no se ve, pero sí. ¿El hueso no se ve? No se ve, ¿no? O sea, what? El muñeco sí la has cogido bien. El muñeco está bien cogido. Hay orbes, hay orbes, hay orbes, hay orbes. De lujo. Hay orbes. A ver. Y hay que hacer que camine por la sal y limpiar con la varilla de incienso. Estamos como para hacernos un porro ahora. Vale, hay que llevar esta movida y esto. ¡Pum, pum, pum! Duré y ente, pesadilla. Pues va a ser una peor pesadilla. A mí no me baja. ¿Por qué a mí no me baja? Hasta para la cordura estás bugueado. ¿Tú lo ves normal? No. Escúchame, ¿quitaste lo de beta? No. Coño, pues quítalo. Igual por eso te va mal. ¿Pero cómo voy a quitar lo de la beta? Si no, no tengo la cárcel. Sí, sí la tienes. Ya está disponible. Yo lo he quitado y la sigo teniendo. Vale, pues ahora la quito. No se entera, ¿eh? No se entera. Yo no veo nada, ¿eh? Igual el fantasma no me puede atacar. ¿Te imaginas? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que en esta partida es como inmune. Ah, sí. Tampoco necesito una linterna. O sea, literalmente lo veo todo. Como está todo rosa. No sé si le tiro, que me dejéis aquí solo. Danos una señal. Manifiéstate. A ver si me viene a matar o lo que sea. No me va bien a mí esto, ¿eh? No me va bien la Spirit Boss. No sé por qué, pero no me coge. Dámela, dámela, dámela. Ya vale, ya vale. Chacho, ¿qué manía tienes con tirar la puta Spirit Boss donde no la pueda coger, eh? Escucha, escucha. Ven, anda, tonto, ven. Ahora, ahora. Danos una señal. Nada detectado. Danos una señal. Nada detectado. Pues me voy a pasear por toda la casa. Si, total, ¿no me ve? Bueno, pues yo voy a poner una señal. ¡Ay! ¿Qué cojones? ¿Dónde es eso? Ya no quiero irme solo. Me he ido de valiente. Voy a ir a por más cosas. Sí, sí. Ahora voy yo. Lo ponemos aquí esto. A ver si en el suelo reacciona. Danos una señal. He puesto el libro en el suelo, por si acaso. Voy a ir a por movidas. Dame el crucifijo. El crucifijo. El crucifijo. ¿Cómo le tienes tú? Es cierto. Venga, iros. ¿Cómo se llama? Si eres el niño del crucifijo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, la verdad. ¿Quién es Clark? Eso. ¿Quién es Clark? ¿Quién es Clark? ¿Quién es Clark? ¿Quién es Clark? ¿Cómo le pille dentro? No sé. Es que yo no sé si le atacará. Porque dice que le va a volar. ¿Qué sabe? Si me vas a hacer... 10-4. Eso es que te está lanzando indirecta. Nunca mejor dicho. ¿Qué nos falta? ¿Habéis llevado incienso? Si, le llevo yo. ¿NF? Vale. Sal, no sé qué, las varillas y lo de la foto. Lo de la foto... Esto para qué lo quiero. Esto fuera. Y me llevo otro crucifijo. Ja, ja, ja. A ver, voy a llevar la cámara. Es que realmente no falta nada más. Hay que buscar el agua sucia, pero eso ya... ¿Cómo? ¿Hablao? ¿Hola? Hola, F. Hola, buenas tardes. ¿Hablao? No, no, a la F. Tienes que mirar al porro y darle a la F. Ahí está, ahí está. Uh, adiós. Cablearle, 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 cablearle. ¿Quién es Clark? ¿Quién es Clark? ¿Quién es Clark? ¿Quién es Clark? Danos una señal. ¿Quién es Clark? Danos una señal. ¿Quién es Clark? Clark, 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 Ken? Clark, Ken? ¿Quién es Clark, Ken? Ay, que no puedo... Tócame los huevos. ¿Qué haces? Se ha acabado el porro. Se ha acabado el porro. Pues no me ha salido una mierda. Ya está, eso ha contado, eh. Lo del porro he contado ya. Iros, iros, si queréis. Iros. Eres un valiente, eh. Empiezo ahí a... Eres un señor valiente. No se oye grifo, yo creo. ¿Quién es Clark? Manifiéstate. ¿Quién es Clark? 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 Poc, 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 poc. A mí no me reconoce la voz. ¿Quién es Clark? A mí no me reconoce la voz. Creo que tenía que haber tocado las configuraciones un momento. No sé, yo voy a buscar algo por aquí A ver si encuentro algo, otra ouija Que no me extrañaría Kenneth Clark, cómeme los huevos No me reconoce No, hasta el pago Mírale, mírale, mírale Venga por mi gallito Baja Baja, guacho Baja, guacho Vete de aquí, vete de aquí Que estoy haciendo el rito satánico ¿A quién le ha echado la foto? A él, yo que sé Por si acaso se muere para que tenga el recuerdo Si lo ves en la cámara, avísame Para tirar el crucifijo Ponen mis ojos ahora mismo Yo voy a explorar la casa Ya que esto, tal Este hombre está ahí, tan enparanollado A ver Que susto, coño ¿Eh? Está cargando, ¿no? Que susto cuando voy a la cámara Hola Hola, Chris, ¿te veo? Ey, que no me funciona el Marvel ¿Quién es Clark, quién 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 es Clark, ¿Quién es Bush? Cállate, 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 cállate ¿Por qué? Porque me acaba de silbar al oído U merchand?! chav calendar claro! como se le ha bugueado el chav angular es chavilla luxurious ¡Gracias! No, 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 mi cordura, mi cordura. Reclu 0, tu 100. Me voy, 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 me voy. Qué mal ha sonado eso. Escúchame, me ha gritado dos veces ya, me ha gritado dos veces ya, no es normal, macho. Reclu, tú tienes el 0% de tu cordura, eh. Voy, voy para allá, a tomarme unas pastis. A Jesús le está bajando ahora. Ah, no, pero es que le baja y le vuelve otra vez aquí. Claro, le baja un par de puntitos o algo así, ¿no? Sí, sí, a 97. Ahí, la virgen. La virgen. Pero si es una pesadilla, venga. Empastillado, ole. Falta lo de, falta lo del lavabo, pero a este paso. Venga, se usted pa' acá, señor. Yo le quería hacer una foto. Recárate la puerta abierta, que no te volte. Déjale, déjale, que se... Cierras el arreglo. Voy, 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 voy. Cállate. Ah, no me da tiempo. Tarde, tarde, tarde. Mírale, mírale, mírale. ¡Fantasma! ¡El fantasma es un mierda! Madre mía, qué partida, chaval. Vale, parguela. Pero esta partida no es normal, eh. Es una pesadilla, ¿no? Pues eso. Pues ya está. ¿Nos vamos? Sí, sí, vámonos, vámonos. Vaya partida, la madre que lo parió, chaval. Míralos, míralos, míralos. Ay, 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 ay. No le han anunciado un pavor. Y nada más. Hasta aquí, gente. Ya habéis podido ver que a Kasma no le iba precisamente bien. No sé qué le habrá pasado a él, pero... Pero ha sido un poco locurilla, la verdad. Pero bueno, al final el fantasma ni siquiera ha hecho acto de presencia y nos hemos pasado el nivel de una forma súper cómoda y súper bien. Así que nada, gente. Es un episodio más de Phasmophobia. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en la descripción vais a tener cositas muy interesantes como mi canal de Twitch y demás historias. Nada más por mi parte, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Os dejo también abajo los canales tanto de Kasma236 como de Missy por si os queréis pasar por ellos. Nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes kuguitas.